creo que entre los 20 y los 40 es un momento de nuestra vida en el que tenemos que sufrir un poquito en el que hay que apretar un poco el deporte te enseña muchísimo esto la actividad física te enseña mucho esto creo que la gente que no sufre de ningún en ningún aspecto en la vida el día que te viene un factor estrés estresor es como un problema muy grande yo me da mucha pena o sea yo entiendo que no puedo convenceros ojalá tuviera una pastilla y decir toma tómate esto y lee pero realmente es que os estáis perdiendo media vida por no leer porque porque mucho de lo que queremos nos esforzamos por aprender ya está escrito lo ha vivido alguien antes y además te lo ha regalado no y te lo ha contado entonces es maravilloso los límites pequeñitos tenerlos en tu vida metidos para luego alcanzar los límites grandes que son el no drogarme si no empiezas por los pequeñitos a los grandes no puedes con ellos yo tuve la fortuna de empezar a acercarme a dios a ese dios que yo había dejado un poco de lado pero que había estado siempre ahí tuve la suerte de conocer al padre al padre víctor antes de operarme me dijo me sentó y me dijo luís confía confía y confía y tengo esas palabras grabadas en el alma y ahora ya no depende de ti depende todo de dios así que estate tranquilo yo tardé seis siete meses en aceptar que tiene una enfermedad y a día de hoy no puedo estar más encantado he recuperado amistades se pueden hacer un montón de cosas que no son apostar reuniones con mis padres barbacoas en su casa todo lo que antes no disfrutaba cuidado con lo que piensas porque los pensamientos crean palabras las palabras actos actos crean hábitos esos hábitos costumbres y al final la costumbre tu carácter y el carácter el destino nosotros tenemos en soto ahora mismo pues tres misas y fijaros de 1.100 presos están acudiendo a misa los fines de semana entre 300 y 310 presos todo lo que tú hagas en la semana revierte en el domingo donde ya le vas a proponer el mensaje de jesús de názaré pablete ya era ahora llevo esperando este momento bastante tiempo aquí comienza tu nueva vida yo si el 26 de diciembre he tocado fondo yo el 27 de diciembre como he visto la luz ya está ya está todo ordenado ya está ya me he convertido ya ya pues ya soy no obviamente no porque la vida es un trabajo hay que cambiar los hábitos muy importante es la perseverancia la constante desgraciadamente a la primera a la segunda a la tercera desistimos nuestra creatividad cada vez va siendo menor entre otras cosas porque no nos vamos a atrever a plantear a nadie esa idea porque pensaremos no nos van a apoyar no nos van a ayudar los cerebros siempre tiende hay un sesgo ahí que llama sesgo de negatividad que tiende siempre a recordar más lo negativo pero esto es muy interesante de bravos lo digo poner el foco en lo que depende de nosotros y no sólo eso sino además poner el foco en el proceso no en el resultado por favor celebremos lo celebremos lo media hora media hora venga va y luego ya volvemos la gente se va a relajar y hay que mantener la tensión y le decía no que la atención tanto tiempo sin poderlo celebrar uno se aburre no es que los equipos que entran en una dinámica ganadora de repente se cansan de ganar no se cansan de no celebrar lo primero que pensé fue ostras vamos a tener un accidente prepárate para el impacto no tensa el cuerpo prepárate porque algo me decía que aquello no no entonces pensé voy a morir ahora no estuve la curiosidad pensé cómo será la muerte qué va a pasar ahora igual ahora me muero ahora lo descubro se acabó el misterio entonces tuve una imagen lo que quiere decir que pensé en mi padre de mi madre los dos me miraban y me sonreían no había ninguno de mis amigos que tenía cuatro millones vi a mi padre y a mi madre y me sonreían y grité la principal causa de accidentes de tráfico es no dormir lo suficiente entonces vamos a ir dejando cosas claras es imprescindible dormir para vivir parece que si no duermes mueres y mueres antes que si no comes o no bebes si gestionamos todos esos pensamientos negativos que nos mandamos de una manera incontrolada tendremos muchísima mayor capacidad para afrontar los problemas y lo más importante para aprender a relativizarlo porque yo os aseguro que aquí en el primer mundo 90 95% de los problemas no son problemas más de la mitad de la población de españa tiene sobrepeso obesidad y da muchos problemas de salud por ejemplo a nivel incluso cerebral y estas enfermedades que la sufre la inmensa mayoría de la población son las que luego queremos responder desde una medicina farmacocentrista me duele un pie me voy al médico me da una pastilla me duele la espalda porque estoy muchas horas sentado me voy al médico me da una pastilla tenemos intereses específicos en españa somos muy sensibles por ejemplo a áfrica eeuu está muy lejos de áfrica pero para eeuu le preocupan mucho los semiconductores por eso les preocupa mucho taiwán pero españa está muy lejos de taiwán como la geopolítica decide también no y marca mucho el paso de la economía de la política y de muchas decisiones que se ha pensado que la democracia consiste en que el duque de norfolk sea igual a todo el mundo la verdadera democracia es que todo el mundo fuese igual al duque de norfolk por eso esa idea de que por demócratas y por los otros motivos pues pues tenemos que hacer honor a nuestra a nuestra nobleza eso es la vida la vida es muy bonita soy súper optimista soy muy feliz pretendiendo que las reglas del juego hay que sufrir y es inevitable luchar en la vida que es lo bueno que la ley universal te dice que el esfuerzo todo el esfuerzo tiene recompensa